¡Muy buenas a todos! Seguimos aquí con Doubles Experimental Estoy teniendo algunos problemillos para poder terminar la escalada heroica En primer lugar porque te one-shotean En segundo lugar porque hay que tener mucho cuidado y ser muy habilidosa Coso que yo no soy Y en tercer lugar porque, y principal, sobre todo y principal Porque básicamente se me peta el Doubles Experimental Y me cuesta mucho volver a entrar, ¿vale? Tres, cuatro intentos cada vez, dura un tiempo, se me peta He mandado los errores, he intentado contactar con la plataforma de Doubles A ver con Fueling Slap, no a ver si me lo pueden solucionar Y me han dicho, bueno, pues que echaron un vistazo a ver Y entonces, dicho todo esto, no me queda otra Mientras que me van solucionando esos problemillas para poder hacer la escalada heroica Que enseñarnos todas las Omnicels De hecho, esta sería una build que me había hecho para intentar hacer la escalada heroica Pero bueno, hay que ir probando cosillas Vale, vamos a ver, vamos a ver y vamos a centrarnos hoy en las cuatro Omnicels que tenemos actualmente Vamos a empezar por Iceborne, ¿vale? Por Iceborne que seríamos la que ya hemos visto más Ya conocemos más Bien, arriba del todo a la izquierda Donde pone Tap Ahí tenemos la célula En la cual, pues bueno, básicamente, pues Se activa ¿Vale? Es donde se activa Tenemos dos opciones Una es activarla y utilizarla Y la otra es activarla y utilizarla ¿Vale? Para que lo necesitáis Nada, perdona por el troleño Bien, básicamente tienen dos funciones cada una Si no recuerdo mal Esta, de hecho, espérate Me voy a poner el texto al lado para deciroslo bien Y no fallar ni un solo detalle Vale, ya estoy por aquí Tengo que hacer un corte porque no paraba de estornudar como un loco Y aparte me he puesto las notas en la otra pantalla Para que así podamos verlo todo Lo único que acabo de dejar de ver Darme un segundito No se pone oscuras, ¿eh? No os preocupéis No convulsionéis que todo va bien Vale, ok Vale, ahora se pone oscuro Tranquilos, tranquilos Que volvemos a la pantalla Perfecto, bien Dicho esto, vamos a ver Tenemos Airborne Vale, Airborne que es lo que hacía Te aumenta la salud máxima en 100 Y te otorga 1% de robo Y 5% de daño reducido Que cada vez que te golpeen Pues se reduce 5% Y luego, nuevamente Por cada 125 de vida Vuelve a hacer lo propio Recibe daño O sea, recibir daño Que no sé hablarlo hoy Recibir daño Reduce el tiempo de reutilización De su habilidad en 5 segundos Cada vez que te golpeen Puedes utilizarlo antes Menos en las escaladas heroicas Que te hacen one tap Y estás muerto Y entonces, vamos a ver Vamos a probarlo, ¿no? Bueno, ya sabemos que Básicamente hay que hacer Un toquecillo de linterna Para poder activarlo Y en primer lugar Su habilidad Pues lo que nos va a hacer es Pues bueno, básicamente Lanzar una lanza En la cual, pues Va a quitar Si tienes la vida full 3000 de daño 3000 y poco Y si la tienes a mitad de vida 1500 Entonces, cogemos Le damos un toquecillo Vale, lanza la lanza Crea un pequeño estallido Y como veis No estamos en una forma En la cual Pues bueno, digamos que Durante este pequeño tiempo Estamos protegidos ¿Vale? Esto que nos proporciona Dice, con la salud completa Dice, otorga madura de hielo Durante 8 segundos Que proporciona Más 10% de robo De vida E invulnerabilidad ¿Vale? Mientras que Ese tiempo Hemos estado ahí Relucientes Somos invulnerables O sea que Es Es bastante opi ¿Vale? Bastante opi ese momento En el que te van a dar un golpe La tienes puesta La utilizas Le haces daño al vegemut A su vez No te quita vida Con lo cual Está bastante bien Y luego Tiene un enfriamiento De 2 minutos Es lo único Bueno, pone 2 minutos Dice Que el enfriamiento Es de 2 minutos Pero aquí no han pasado ¿Han pasado 2 minutos ya? No, hombre, no Tanto no Y ya prácticamente La tenemos ¿Vale? Así que dicho esto Vamos a volver a utilizarla Para que lo volváis a ver Y vamos a pasar a la siguiente ¿Vale? Esto es para que veáis El funcionamiento de cada uno Ok Así que ahora Ya la tenemos Lanzamos Somos invulnerables Y aquí ya podíamos Recuperar vida A tope De power ¿Vale? Y ahora cuando se nos quite Dejaríamos de ser invulnerables Como veis Dura un poquito Con lo cual para recibir algún ataque Y demás Y poder esquivarlo Está bastante bien Esto sería Iceborne Vamos a probar las demás Vamos a cambiar Y nos vamos a ir a bastión ¿Ok? Bastión Ahora vemos lo que hace De momento Quiero que veáis Que nuestra vida Va a verse reducida ¿De acuerdo? Tu vida se reduce Y vamos a ir leyendo Mientras se crean los escudos Que vais a ver ahora Dice Habilidad pasiva Incrementa todos los escudos recibidos En un 15% Reduce la salud máxima En un 25% Pero esta salud Se reemplaza por un escudo Que se llena después de 10 segundos ¿Vale? Lo que te falte de salud Veis que cada vez se está rellenando más No sé si habéis fijado Pero cada vez se rellena un poquito más Más 508 con el escudo Con lo cual Está bastante bien Defensiva Una célula Quieras que no Pues bastante defensiva en sí Dice La habilidad activada Dice Salta hacia adelante Y golpea el suelo Consumiendo todos los escudos Como una explosión de energía Al impactar Causando daño A todos los objetivos cercanos Igual a la fuerza De los escudos consumidos Es decir ¿Qué tenemos? 530 de escudo Pues deberíamos hacer Mínimo 530 de daño Vamos a activarlo ¿Vale? Perfecto Hacemos bastante daño Y lo bueno que tiene Es que después de 10 segundos Los escudos Se nos van a volver a cargar Ahí lo tenemos 244 Y Va a llegar Hasta un máximo De 508 Como antes Si no recuerdo mal ¿Vale? Seguiría otra vez más Pum 508 Ahí estamos Y de aquí a poquito La verdad es que A ver Dice 20 segundos De enfriamiento ¿Vale? Si dice que Si Son 20 segundos De enfriamiento O sea que Bastante bien ¿No? Mira 529 Va aumentando Cada X tiempo Uno más ¿O qué? Vamos ahí a tope con ello Pues ya lo teníamos de nuevo Activaríamos Mil de daño Bastante bien O sea que Y se nos volvería a cargar Los escudos Esto teniendo disciplina Hubiese sido la leche Bueno vamos a pasar A la tercera Para ver que es lo que hace Y como nos conviene utilizarla Bueno ya me he puesto disciplina Como veis Disciplina Hace el efecto De la célula Que teníamos actualmente Bueno que tenemos actualmente Ahora antes del cambio Y a su vez nos baja la vida A la mitad Con lo cual Recordamos que disciplina Dice su habilidad pasiva Dice Salud está limitada Al 50% De la salud máxima Y la curación recibida Se reduce en un 25% Menos vida Menos curación El daño de golpe crítico Aumenta un 15% Parar con un ataque De puño llameante Te otorga un 12,5% Más de golpe crítico Eso de parar Con un golpe de Ahí no le pilla Pero bueno Ahora como lo vamos a probar Vamos a verlo Porque todavía no lo he probado Estoy aquí con vosotros A full de aprender Se acumula hasta 4 veces Alcanzar 4 acumulaciones Te convierte en disciplinado Es decir Somos expertos en la disciplina Y probar el golpe crítico Un 50% Durante 20 segundos Eso sería la pasiva Ahora vamos con la activa Realiza un golpe De parada rápido Que inflige 400 puntos De daño por fuego Eso es el puño llameante Me imagino que será esto Lo que te dice ahora Si absorbes Detienes un ataque Durante esta ventana Haces 300% de daño Y obtienes una acumulación En plan Se refiere a que cuando Stuneas al behemoth ¿Vale? O sea en plan Que le cortas su ataque Vamos a ver Vamos a darle aquí caña ¿Vale? No hace tanto daño Pero Vamos a ver Son 115 Con Bueno es que tengo críticos He puesto el pulse Pero bueno 105 ¿No? Ok Ya lo volveríamos a tener Voy a atacar ahora Sin esto Vale Los ataques son Más o menos Los mismos Lo único que Nos ganarán La posibilidad De golpe crítico Entiendo Vale Daríamos golpe Ok Vale Perfecto Bien Vale O sea que esto Es al behemoth La habilidad activada Si absorbes Detienes un ataque Es decir Que cuando Puedes stunear Al behemoth Que le cortas Su ataque Haces el 300% De daño Y tienes una acumulación De daño De golpe crítico Más 15 segundos De enfriamiento Es decir Que si nos enfrentamos A un behemoth Del cual Le golpeemos Y le stuneemos Hemos triunfado Esto habrá que probarlo Vamos a verlas todas Pero esto hay que probarlo En peleas Con behemoth Vamos a por la última Bueno pues Tenemos puesta la última Si nos ha quedado La vida a la mitad Nos ha subido Así que bueno Ahí la dejamos Dice Habilidad pasiva Aumenta el daño En un 5% Por cada beneficio De movilidad Aplicado Beneficio de movilidad Osea aumenta el daño Por cada beneficio De movilidad Aplicado Entiendo que sea Gracia Veloz Y cosas así Entiendo Cada vez que esquivas Un ataque Obtienes una acumulación De furia De viento Que acumula La velocidad de ataque Un 5% Durante 60 segundos Este efecto Se acumula Hasta 5 veces Vale Osea que la pasiva Aquí no la vas a poder ver Y la activa Dice que consume Una pila De De lo que Hayas Osea En la habilidad pasiva Vas cargando Al ir esquivando Y una vez que tienes Esas cargas En la habilidad Activada Dice Consume una pila De windfury Para teletransportarse Corre instantáneamente Una distancia Frente a ti Lo que inflige 500 puntos de daño Ya sabéis que esto es el En plan de No tengo Pero imagino que si yo Le endiño No No me deja activarla No me deja activarla Porque necesitamos Esquivar Claro Si no Esta Hay que probarlo Si o si En combate Porque si no No nos deja Ok Vale Pues me voy a las islas Bueno Vamos a ver si con este Quería uno volador Pero bueno Vamos a probar Porque este normalmente Al principio Se pone para stunear Toma crack Para ti Venga Quiero que Que me pongas El ese de stunearte Si si Aparte Venga Ahora 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 Pero no me deja darle ¿Por qué no me deja darle? No me deja activarlo Pero bueno No me deja activarlo Vale Yo no se si esta bugueado O no Pero no No me deja activarlo No 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 me deja activarlo A ver Ahí ahora No No me deja activarlo O sea Puedo activar todo Menos esto Ojo Que bueno Me ha hecho una jaula Que triunfada ¿No? Vale Pues Está todavía Nada No se puede No se puede Estoy intentando Pero que no 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 hay mucha No hay mucha historia Pero bueno Me ha hecho una galdina Ahí Loco Loco Vale Pues nada Nos vamos Quería intentar probarlo Veo que no se puede Pues ya está Nos vamos a otra cosa mariposa Me he venido a otra isla Me he puesto disciplina Y Habrá que probarla ¿No? Un poquito de disciplina No se que ve un momento El primero que nos salga Yo creo que nos valdrá Ven aquí Crack Vamos a probar contigo Disciplina A ver Crack Toma Ahí está Ahora si Espera que voy Buenísima Vale Se supone que se me ponía una carga Con un máximo de cuatro Pero veo que no Vamos le he dado un golpe El stuneado Tiene que ser cortándoles el ataque Probémoslo Oh Este sí Este sí que sabe Este sí Llevo ya varios intentos Pero no encuentro vejemos Este sí Este es el que yo quería Ven Ven aquí Vamos No le he stuneado Pero bueno Pero bueno ¿Qué ha sido eso? Hola amigos Soy el yo del futuro Perdonad por este pequeño Inciso y corte Pero bueno Básicamente En el primer punitazo Que le dimos Que no me di cuenta Ya no salió la calavera ¿Vale? Te dice que te acumula Hasta cuatro Así que he dicho Bueno Ahora que estoy editando el vídeo Pues se lo comento Aquí rápido Y ya con eso Os dejo seguir con el yo del pasado Vale A seguir viendo el vídeo Que está interesantísimo Bueno al menos sabemos que son las calaveras Ya sabéis que una habilidad activada Realiza un golpe De parada rápido Que influye 400 de daño Por fuego Y si absorbe Detiene su ataque Un 300% de daño Tendría que verlo a cámara lenta Ahora a ver cuánto habíamos hecho Pero bueno Creo que queda constatado ya Esto de cómo funciona Ya he usado el supli este Para cambiar de De esta Así que tenemos que irnos A una nueva isla Bueno Por ver un poquito en game Ya que Will Fury Pues no se puede Pues vamos a ver un poquito De bastión en game Al haberme puesto anteriormente Era de disciplina La vida se me ha quedado a la mitad Con lo cual Eso significa Que me va a rellenar De mucho más escudo Ahora O sea que A ver crack Este A ver Con hojas encadenadas No es lo mejor Enfrentarse a este colega Pero bueno Podemos hacer aquí Un teje maneje Vale Me sigue subiendo Vale Eso es Vale Bueno Bien No le hace mucho daño Y tal Pues ya le reventa la cabeza Ahora probaremos mejor El daño Vamos a darle ahí Duro Eso es Lo bueno es que Carga rápido el escudo Vale Todo hay que decirlo El escudo lo carga rápido Ahí estamos Con lo cual Nos da bastante defensa Y a ver Voy a intentar cargar El La de pulso Vale Y ahora hacemos un tap aquí ¡Pum! Bueno Vale A ver No es Que digas tú Madre mía Cuánto quitas Incluso se nos ha relleno Un poco más la vida ¿No? Vale Ok Nos quitan vida Pero se rellena de escudo Voy a dejar que me quite Más daño Espera Que lo mismo Mira Me ha quitado mucho escudo Dame otra Dame otra Parate ahí para siempre Venga Ponte tenso Ponte tenso Golpeame Quítame vida Otra vez ¿Vale? Se me rellena Casi automático Se me rellena Venga Pégame más Crack Pégame más Estoy aquí Soy todo tuyo Mira Ahí estamos Buenísima Mira 412 de vida Y me aumenta mucho más el escudo Cada 10 segundos aumenta bastante Escucha Ni tan mal ¿Eh? Vale Quiero que me cargue el escudo Por eso dejo que me dé Vamos a A darle un poquito Ahí No No quiero coger vida tampoco Quiero que se me cargue el escudo Lo máximo posible Vale A ver Se pone tenso 529 529 es el máximo No, no 530 Vale A partir de 528 Creo que aumenta muy poquito a poco el escudo Ahí estamos Sí, porque ya Ya realmente no No aumenta más Dejo que me pegue un poquito Hacemos un poquito más de daño Esquivamos Vale, no En principio estoy fijándome arriba No estoy mirando ni al Begemur Eh Nah 500 529 ¿Subes o no subes? No sube Uy, que me cago lo bajito 529 Y a partir de ahí sube uno Sube otro 530 531 antes no nos ha subido Bien Vale No es Es una célula muy defensiva Ahora lo que quieren con este tipo de células Es Básicamente que te centres en algo En atacar muy fuerte En ser defensivo Absorbiendo vida con Glacial En este caso de hacer de support, ¿no? De tener mucha defensa Y poco más te puedo decir Sinceramente Estas son las tres unicel Que nos dejan probar hasta el momento Porque la otra no nos dejan probarla La de Wild Fury Así que ya está Yo creo que entre lo que os he contado antes Y lo que os estoy diciendo ahora Y hemos visto in-game Pues creo que está bastante Visto como está la cosa Cuestión Ya no tenemos una célula como Glacial Que nos permita curarnos de vida Pero si la podemos sustituir Quizá por Tenaz Vale Incluso tener Tenaz Y la omnicel esta De la subclase, ¿no? De Glacial Que nos permite tener un pequeño push Ahí también de absorber vida Creo que para las escaladas Sobre todo la heroica Tener Tenaz Y Glacial Puede ser un seguro bastante bueno Quizá no haga una build Y lo intente Ya que está un ratillo Y no se me ha petado Cosa que está bastante bien La verdad lo agradezco Así que bueno Por el día de hoy lo vamos a dejar Estas son las tres omnicelulas Que nos dejan ver Las tres subclases Una cuarta la veremos en un futuro Ya hemos visto como funcionan Hemos visto que Furia Quizá es un poco más complicada Porque tienes que cortarle el ataque A ya sabéis Cuando se pone esas admiraciones ¿No? Para poder tumbarle del tirón Y cuando juntes cuatro Pues seré esto pro Pero hasta juntar cuatro Pues te puede llevar un tiempecillo Así que pues nada Espero que os haya gustado Darle like Suscribiros para más información Si es que os gusta Y nos vemos con más Adiós Chao 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 Gracias.